Me dijeron que ya no vas a defender a Lorena. ¿Es cierto? Qué rápido corren los chismes en la familia Márquez. Si lo dices por Vicente, no me lo dijo. Fue Verónica. ¿Es cierto o no? Sí. ¿Por qué? Porque... Porque ya no tengo argumentos para comprobar su inocencia. Claudio Vilchis, el gerente del banco que testificó en su contra, era la única carta que tenía. Quien está detrás de la muerte de Juan Pablo, lo amedrentó, lo mandó a golpear y seguramente lo tienen amenazado de muerte. Porque el día que lo dieron de alta del hospital, desapareció. ¿O lo desaparecieron? Debe haber alguna otra manera de demostrar que es inocente. Lamentablemente no la hay. Lo siento. ¿Sabes dónde está? No. No, perdí todo contacto con ella. Entiendo cómo te sientes. Pero lo mejor es que no vuelvas a buscarme. Mira, creí que no solo la veías como tu cliente, que también la considerabas tu amiga, pero me equivoqué. Adiós, Alejandro. Buenas noches. Gracias por todo. Que te vaya muy bien. Con permiso. Patrón, buenas noches. Dígame. La fiscalía te tiene bien ubicado. Afortunadamente creen que eres uno de los hombres que supuestamente mandó a Lorena para que golpearan a Vilchis. Te lo digo para que tengas mucho cuidado. Sí, señor. También me enteré que Castillo dejó el caso. Menos mal que entró en razón. Bueno, ¿y qué hay de Vilchis? Hasta el momento nada. No he podido ubicarlo, patrón. Pero en cuanto lo hagas, el informe de inmediato. Está bien. Eso es todo. Creo que ya es hora de que nos dediquemos a nosotros. Florencia. Florencia, no. ¿Por qué no? Hacemos marido y mujer. Relájate. Hace mucho que no hacemos el amor. Florencia, Florencia. Bueno, Florencia, por favor, ya para. Ya para. ¿Qué pasa? ¿Por qué tienes esa actitud tan renuente? Si quieres que las cosas funcionen entre nosotros, tienes que poner de tu parte. Perdón, pero no puedo. No amenazte. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Que sigamos viviendo como roomies? Por supuesto que no. He intentado que las cosas funcionen, pero al parecer nunca lo vamos a lograr. Yo no creo eso. Día tras día hago mi mejor esfuerzo y no me voy a dar por vencida. Lo sé y te lo agradezco. Pero no puedo. Lo siento. Creo que lo mejor es que nos separemos. ¿Qué? He tratado de corresponder y te he pegado. Te juro que no puedo. ¿Qué demonios estás diciendo? ¿Tú crees que para mí es fácil? Para nada. Pero sigo luchando porque si me casé contigo fue para toda la vida. Yo también. También pensé que las cosas podrían funcionar, pero ya me di cuenta de que no. Por Dios, deja de estar pensando en el pasado de una vez por todas. ¿O quieres que sigamos hablando de Juan Pablo y Lorena eternamente? ¿Es eso? Por supuesto que no, Florencia. La confianza está en Ronda. Lo que hiciste fue una desilusión de la que no me puedo olvidar. ¿Te gusta o no? Nuestra relación está arruinada y no hay nada más que hacer. Pues lo siento. Porque digas lo que digas, yo no me voy a separar de ti. ¿Dónde andabas? Pensé que llegarías más temprano para estudiar. Sí, a ver, Alejandro. ¿El abogado de tu hermana? Sí. ¿Para qué? Me enteré que decidió dejar de ser su abogado defensor. Me quería que me explicara por qué. ¿Y qué te dijo? ¿Por qué la dejó? Porque no tiene manera de comprobar su inocencia. Ya agotó todas las posibilidades. ¿Te das cuenta? La dejó sola. Alejandro era la única persona con la que contaba. Ahora sí se quedó sola en el mundo. ¿Y no te dio mayor explicación? No. Además se portó muy cortante conmigo. Y siempre ha sido muy amable. No entiendo saber qué ha ido con ella. Con tu hermana nunca se sabe. ¿Por qué dices eso? ¿Tú sabías que mientras trabajaba con Florencia era amante de Ismael? ¿Y qué piensas hacer? ¿No me puedes obligar a que me quede contigo? No, no te voy a obligar. Pero lo único que te pido es que no tomes decisiones a lo loco. Pasamos una crisis muy fuerte. Los dos estuvimos muy confundidos. No, 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 no. Yo no estaba confundido. Ah, no. Te enamoraste de una asesina. Mis sentimientos hacia Lorena no eran confusos. Sabía lo que hacía porque tú y yo estábamos separados. En cambio tú te relacionaste con Juan Pablo mientras tú y yo estábamos juntos. Los dos nos traicionamos. Pero se puede solucionar. Es cosa de tener disposición. Podríamos ir a tomar una terapia en pareja. No, no, no. Ya lo decidí. Lo siento. Ya no quiero seguir con esto. ¿Entonces por qué dejaste que me ilusionara? Porque pensé que podíamos resolverlo pero ya me di cuenta de que no. Nunca, nunca en mi vida me había sentido tan incómodo viviendo en mi casa. No puedo fingir que somos una relación feliz cuando en realidad no lo somos. Nos hicimos pedazos. Esto no tiene vuelta atrás. Eres un malagradecido y no puedo creer que me estés haciendo esto. Lamento mucho que veas las cosas así. Pero ahora tengo que recuperarme y para eso necesito estar sola. Eres un egoísta y no piensas en mí. Yo para recuperarme necesito estar a tu lado. No tiene sentido que sigamos hablando así. Me voy a ir a un hotel. Mañana vengo por mis cosas. Tú te puedes quedar en el departamento. La que se va soy yo. Yo no vine aquí para estar recibiendo tus migajas. Mañana mando por mis cosas. Eres un cobarde. Te estoy preguntando. ¿Lo sabías? Sí. ¿Cómo es posible que se metiera con Ismael? Discúlpame por decirlo así, pero esto habla muy mal de tu hermana. Fue cuando él y Florencia estaban separados. Pero trabajaba con ella. La mujer de la que Ismael se estaba separando era su jefa. Pero Lorena no lo sabía. Por favor, ¿cómo no lo iba a saber? Y no solamente eso, también se metió con Juan Pablo. No es cierto. Nunca tuvo nada que ver con ese tipo. Eso se lo inventaron para culparla de su muerte. Disculpa, pero me cuesta creerlo. Como comprenderás con todo esto, me es muy difícil creer en la inocencia de tu hermana. Mi hermana no es ni una frívola ni una descarada. Y lo creas o no es inocente. La inculparon y armaron todo para hacerla parecer una delincuente sin valores ni principios. Yo no metería las manos al fuego por ella. Y entiendo que tú no puedas ver con claridad porque es tu hermana y la quieres. No me siga el amor que le tengo, te lo aseguro. Y algún día se va a saber la verdad. Y espero que no te tengas que arrepentir de juzgarla como lo has hecho. ¿Eh? ¿No vamos a estudiar? Ahora no. Prefiero estar un rato a solos. Buenos días. ¿Cómo te sientes? Mucho mejor. Ay, nos preocupaste. Te veías muy mal. Ay, no, no exageren. Cualquiera que no acostumbra a hacer ejercicio cae rendido. Solo necesitaba descansar. Pero ya estoy como nueva. ¿Segura? De verdad. ¡Segura!